Bienvenidos a este tutorial en el cual les voy a explicar a cómo sacar un cálculo de prestaciones sociales de una manera fácil y sencilla. Es muy útil para los trabajadores que no quieren ir a una inspectoría del trabajo a madrugar y también es muy útil para abogados que están comenzando la carrera y tienen algunas dudas, como también para estudiantes en caso de que se le coloque en ejercicio en la materia de derecho laboral. Como bien sabemos, se presta para muchas confusiones el cálculo de las prestaciones sociales debido a que la ley no aclara como tal como es el cálculo y puede ser un poco confuso al interpretar la ley. Existen diferentes criterios en la cual muchas personas se pueden apegar a uno y a otro. En este video yo les voy a explicar mi criterio de cómo yo saco las prestaciones sociales para mis clientes y para las empresas. Como bien sabemos, el cálculo de prestaciones sociales depende en su totalidad del lado del que estés defendiendo. Pongo el ejemplo, si estás del lado del trabajador siempre vas a tratar de sacar el máximo jugo a ese cálculo de prestaciones. Al igual que si estás del lado de la empresa, vas a tratar de pagar el mínimo de reducir costos. Pongo el ejemplo de una empresa. Las empresas siempre tienden a pagar trimestralmente, haciendo un cálculo trimestral, en el cual no toman el último salario como lo establece el artículo 122, sino que toman un salario trimestral, lo van calculando y hacen un porcentaje un poco complicado para lo que va a ser este tutorial, que es muy sencillo, muy fácil de hacer. Cualquier persona lo puede hacer con una calculadora, un lápiz y con un poco de paciencia. Pero antes de empezar, les quiero recordar que siempre yo dejo enlaces en mi descripción de video. La descripción de video es lo que aparece debajo, por decirlo de una manera redundante del video. Ustedes solamente tienen que presionar mostrar más y allí les van a aparecer unos enlaces. En este caso, en este video, yo les voy a dejar un pack de documentos editables en el cual podemos encontrar demandas de divorcio, demandas laborales, lo que a ustedes les pueda servir para el ejercicio del derecho o simplemente porque quieren tener una, también compra y venta de vehículos. Ustedes los pueden descargar totalmente gratuito. Acá se los voy a dejar en este video. Es muy fácil, solamente van a presionar donde dice mostrar más, le van a salir unos enlaces. Ustedes presionan, clic en esos enlaces, los va a redirigir a una página, les dan skip app y allí les llevará la página de descarga. Como bien sabemos, esto de las prestaciones sociales se ha vuelto algo complejo. Les recuerdo que también les voy a dejar unos libros de derecho, derecho penal y algunas cosas interesantes que les van a gustar. Bueno, regresemos al tema. Es algo complicado o uno lo hace complicado. Les voy a poner un ejercicio muy fácil, muy sencillo, pero antes que eso vamos a analizar lo que dice la ley en cuestión al último salario. El artículo 122 de la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, nos dice que el salario base para el cálculo de las prestaciones sociales corresponde, o sea, vamos a, sobre salario base. El salario base para el cálculo de lo que corresponde al trabajador y trabajadora por concepto de prestaciones sociales y de indemnizaciones por motivo de la terminación de la relación de trabajo, será el último salario devengado calculado de manera que integre todos los conceptos salariales percibidos por el trabajador o trabajadora. Acá vamos a poner el ejemplo muy fácil. Podemos seguir leyendo el artículo, pero eso ya entra en otro tema. Por lo menos acá lo que dice, en caso de salario por obra, por pieza, a destajo, a comisión o de cualquier otra modalidad de salario variable, la base para el cálculo será el promedio del salario devengado durante los seis meses inmediatamente anteriores, calculado de manera que integre todos los conceptos salariales percibidos por el trabajador o trabajadora. El salario a que se refiere el presente artículo, además de los beneficios de vengado, incluye la licuota de lo que corresponde al percibir por bono vacacional y por utilidades. ya lo demás es sobre... ustedes lo pueden leer, pero no vamos a entrar en ese tema que es un poco más extenso. Vamos a... y ya acá nos va la fórmula, lo que tenemos que hacer para calcular las prestaciones sociales. Nos dice que es todo lo de vengado, o sea, incluyendo todos los conceptos salariales percibidos por el trabajador o trabajadora. ¿Qué quiere decir con todo lo de vengado que incluya, que integre estos conceptos percibidos? Es decir que... vamos a poner el ejemplo, acá estamos ya entrando de lleno a lo que es el ejemplo. Por lo menos, acá no les voy a extender esto mucho, pero por darle un ejemplo sencillo, y si ustedes quieren que les extienda más acerca de lo que es el cálculo de prestaciones sociales, bueno, dejen los comentarios en el video y yo con mucho gusto haré un video más extenso en el cual les pueda explicar mejor. Pero por decirlo de esta manera, el salario... existen tres tipos de salario. El salario básico, el salario normal y el salario integral. El salario básico es aquel, el salario raso, por decirlo de esa manera, el salario mínimo. El salario raso, 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 que tiene un trabajador no necesariamente tiene que ser salario mínimo, porque pongamos el ejemplo de José Pérez. José Pérez es un nombre que yo inventé, no tiene ninguna relación con algún cliente o con alguna persona que yo conozca. José Pérez es un, por decirlo, es un trabajador de una fábrica de textiles, por decirlo, maquinista. Y su salario raso es de 20.000 bolívares. Pero resulta que José Pérez, durante el último mes que trabajó, él trabajó domingos, que se consideran como feriados, también trabajó un día feriado y trabajó un día libre. O sea, eso quiere decir que el salario de José, como tal, ya no sería el de 20.000 bolívares mensuales, ya sería un poco mayor, ya que se le estaría integrando ese concepto de lo que fue la jornada que tuvo, como por decirlo, los días feriados. En caso de que haya trabajadoras extra también se les integra. Y vamos a suponer que ese mes, él sacó 25.000 bolívares. Su salario normal, normal, digo, disculpen, su salario básico es de 20.000 bolívares. Disculpen, aquí puse 250.000. Pero ese mes, que fue el último mes que él trabajó, resulta que él devengó 25.000 bolívares. Entonces, este sería el salario al cual le haríamos el cálculo para las prestaciones sociales, ya que sería el último salario devengado y está incluyendo todo lo que tiene que ver con días feriados, o sea, los conceptos salariales percibidos durante ese mes. No vamos a ponerle el salario de 20.000 bolívares, ya que lo estaríamos perjudicando y estaremos yendo en contra del artículo 122. Pero eso es tema, ese es otro tema y aquí vamos a ir por el salario normalito, normalito, bueno, el salario básico, por decirlo de esa manera. Pero vamos a poner el caso aquí para darlo de una manera rápida. Este, este, bueno, el salario básico de José sería el devengado como tal. Ahora vamos a integrarlo aquí de una manera rápida. Para sacar el salario diario, porque esto es lo que es el salario diario básico. Habría que dividir estos 20.000 entre 30 días y nos da que él gana 666,66 diario. Este es el salario básico. El salario normal ya sería el que incluye los conceptos salariales percibidos, todos, que sea que se integren todos dentro del salario, o sea, vamos a dividir 25.000 entre 30 días. Nos da 833. En este caso, 833,33. En este caso, este sería el salario normal, el salario normal diario, lo que estaría ganando él diariamente durante ese mes. Este es el último salario y este es con el que se le calcularía en caso de que existiera. Pero como ya les mencioné antes, si ustedes quieren que me extienda sobre este tema, basta con que me lo pidan en los comentarios y daré una charla. Comencemos con el tutorial ya de lleno, después de haber hecho esa breve, un poco alargada introducción. Bueno, tenemos que José Pérez ingresó el 0101 del 2013, o sea, el 1 de enero del 2013 y se retiró el 30 de mayo del 2016. Vamos a, como aquí hice ya de una vez, me adelanté, este, la duración de su, en su empleo fue de 3 años, 4 meses y 29 días. Su salario, por decirlo así, su salario mensual, su último salario fue de 20.000 bolívares. Esos 20.000 bolívares los vamos a dividir otra vez, para agregarlo, entre 30. Y aquí nos daría el salario, este, diario, pues, el salario normal. En este caso, el salario normal, porque José no trabajó ni días feriados, no trabajó ni domingos, no trabajó horas extra, y por eso tenemos esos 20.000 bolívares como tal. Tenemos que José, ajá, ganaba 666,66 diariamente. Bueno, ya que José trabajó 3 años y 4 meses, en el momento en el que se retiró, esos 4 meses, esos 4 meses se les van a empezar a calcular, este, puesto que estamos suponiendo de que anteriormente a José ya se le habían cancelado vacaciones, se le habían cancelado utilidades, y a partir de estos 4 meses se les van a cancelar vacaciones, fraccionadas, bonos vacacionales fraccionados, y utilidades fraccionadas, teniendo en cuenta de que estamos suponiendo de que José ya le cancelamos en los años anteriores esos conceptos. Bueno, acá como tal, les voy a dar unas formulitas que son bien fáciles para aprender a sacar esto que se hace un poco complicado porque están comenzando todo esto. Bueno, para sacar las vacaciones fraccionadas, lo único que tenemos que hacer es, o sea, las vacaciones y bonos vacacionales siempre van a ser lo mismo, siempre el mismo monto, los mismos días. Bueno, para sacar las vacaciones fraccionadas de los 4 meses adicionales a los que ya le habíamos cancelado anteriormente, lo que vamos a hacer es lo siguiente, como tiene 3, vamos a recordar que las vacaciones por cada año se le va a agregar un día, el primer año se cobran 15 días, el segundo año se cobran 16 días, el tercer año se cobran 17 días, ¿verdad? Entonces acá tenemos que José trabajó 3 años y 4 meses, eso quiere decir que durante su primer año disfrutó de 15 días de vacaciones, su segundo año 16 días, ¿verdad? su tercer año disfrutó de 17 días y este cuarto año que venía en camino iba a disfrutar de 18 días, o sea, estos 4 meses los vamos a calcular en base a 18 días. Entonces es muy fácil, 18 días por 12 entre los meses trabajados, acá está muy fácil, los meses trabajados fueron 4 meses, acá entonces colocaremos 4. Disculpen, 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 esto es así mejor. Es 18 entre 12 por 4, serían 6, 6 días de vacaciones fraccionadas, ¿verdad? Bono vacacional serían 6 días de vacaciones fraccionadas. Acá les recuerdo la formulita, es vacaciones entre 12 por los meses trabajados, yo me equivoqué ahorita, disculpen. Igual funciona para el bono vacacional, el bono vacacional siempre va a ser lo mismo. Entonces tenemos que son 6 días, vamos a poner acá que son 6 días. 6 días por lo que es el último salario. Salario normal. Ajá, las utilidades fraccionadas. Todas las empresas, siempre, bueno no todas, pero la gran mayoría siempre se encargan de pagar el mínimo que son de 30 días de utilidades por año. Hay empresas que ya es porque ellos ya los obligan a un contrato colectivo o simplemente porque quieren darle más facilidad al trabajador, pagan 60 días, 120 días y así sucesivamente. O sea, esto es un límite que ya eso depende de la empresa si ellos quieren ser, por decirlo de esa manera, caritativos con el trabajador. Entonces, se aplica la misma fórmula. 30 días entre 12 por los meses trabajados, que en este caso serían 4 meses trabajados, nos daría que son 10 días. 10 días de utilidades fraccionadas. Disculpen, 10 días por el salario, el último salario normal, el salario diario. Ahora, vamos con lo que es el salario integral. Pero antes de saber cuál es el salario integral, tenemos que saber cuáles son las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son... Lo establece el artículo 142. En este caso son 5 días por mes, ¿verdad? 5 días por mes. Y la ley establece que 2 días adicionales por cada año. Entonces, son 3 años. 3 años, el primer año son 60, el segundo año son 60, y el tercer año son 60 más. Entonces, multiplicamos 60 por 3. 180 días. Y 4 meses, que equivalen a 5... 4 por 5... No, disculpen. 4 meses, o sea... Sería 5, 5, 5 y 5. Serían 20 más. Si no me equivoco. Más, 20. 200 días. Esos 200 días... Se van a multiplicar... Por el salario integral. Que ya más adelante lo vamos a agregar. Ajá. Entonces tenemos acá... Que se le van a dar 2 días adicionales por cada año. Entonces, tenemos que tuvo 3 años. El primer año... Se le agregan... Ya a partir del segundo año se le agregan 2. Ahora... Se ha trabajado 3 años. En este caso sería... Segundo año 2. Al tercer año... 4. Y al cuarto año próximamente que venían... Serían 6. 6 días. Yo no soy muy bueno con los números, pero esto sí lo sé manejar... Bastante bien. Y esos 10 adicionales se van a multiplicar... Por el salario integral. Para sacar el salario integral... Para sacar el salario integral... Acá está la fórmula... Necesitamos tener... Sumar el salario normal más la alicuota del bono vacacional más la alicuota de las utilidades. ¿Cómo sacamos la alicuota de las utilidades? ¿Cómo sacamos la alicuota de bono vacacional? Aquí es muy fácil. Para sacar la alicuota... Disculpenme... Eso lleva un acento... Yo no... Yo siempre digo alicuota... Está mal... Hablar de esa manera... Es alicuota... Entonces... La formulita es muy fácil... Es salario normal... Por... Vacaciones... O sea... Las vacaciones que correspondían a ese año... En este caso creo que lo estamos calculando a 18 días... Que serán 18... Entre 360... Vamos a sacar la alicuota... Del bono vacacional... Que sería el salario normal... 666,66... Por... 18 días... Entre 360... Tenemos que la alicuota... Es de 33,33... Y vamos a sacar la alicuota... De las utilidades... Es muy fácil también... Con la fórmula... Es como si estuviéramos... Transcribiendo... O recibiendo un dictado... Porque... Esto... No es nada del otro mundo... Salario normal... 1,66... Por... Las utilidades... Que en este caso... El trabajador... Le correspondían 30 días... Entre 360... 55,55... Entonces... Vamos a sumar... El salario normal... Que es... De 66... 666,66... Más... La alicuota... Del bono vacacional... Que es de 33,33... Me da la casualidad... De que... Están tocando... Números... No sé cómo se llamaría... 3,333... Como que es muy fácil este ejemplito... Y la alicuota de utilidades... Que es de... No se me voy a escribirlo aquí... 55,55... Lamentablemente... Me equivoqué aquí... 55,55... ¿Verdad? Ajá... Vamos a sumar todo eso... 55,55... Más... 33,33... Más... 666,66... Nos da... 755... 54... Esto... Este... 755,54... Es el... Salario... Integral... Es con lo que vamos a empezar... A trabajar acá... Pero antes de eso... Vamos a... A multiplicar... Esto de acá... Los... Las vacaciones... Bono vacacional... Y utilidades... Estos días... Se multiplican... Es por el... Salario... Como ya les mencioné anteriormente... Salario normal... En este caso... Salario básico... Ya que José... Le recuerdo... No trabajó... Dio feriado... Horas extras... Ni nada de eso... Vamos a ir multiplicando... 6 días... Por... 666... 666... Da igual a... 3999,96... 966... Les recuerdo que... Aquí... En... En... En vacaciones... Y bono vacacional... Siempre va a dar... El mismo monto... Vamos con... Utilidades... Las utilidades... Ah... Que estoy aquí... A ver... Vamos a multiplicar... 10... Por... 666... Coma... 666... Y nos da... 666... 666... 666... 666... 666... Les recuerdo que... Esto de acá... Ya son los montos... Esto de aquí... Ya sería bolívares... Este... Vamos a poner... Bolívares... Vamos a aclarar... 666... 666... Bolívares... Ya... Esto ya serían los montos... Ya pagar... Como tal... Bolívares... Bueno... Y ahora vamos... Con las prestaciones sociales... Tenemos que... Vamos a multiplicar... 200 días... Por... 755... 54... Que es el salario normal... Digo... Es el salario integral... Vale la pena aclarar... Que son bolívares... Salario integral... Equivale a... 755... Bolívares... Como 54... Sí... 54 céntimos... Entonces... 200... 200 días... Por... 755... 54... Nos da... La cantidad... Copiar... Vamos a copiar... Vamos a copiar... 108... 108... Yo no soy bueno con los números... Así que... Me disculpan... Que me equivoque tanto... Y... 6 días... Que son los adicionales... Por... 755... 54... Nos da... 4533... 24... Bolívares... Vale la pena aclarar... Vale la pena aclarar... Ya va... Me equivoque acá... Esto... Baja acá el resultado... Y aquí... Ponemos en el 755... 54... Bolívares... Aclarando... Y... Ahora solamente falta... Sumar... Todos... Los conceptos que nos... Quedaron desde... De todo esto... De la suma... Para dar el total... De lo que sería... El concepto total de las prestaciones sociales... Pero siempre... Hay que aclarar... De donde salen esos conceptos... Y aquí es donde los estamos aclarando... Aquí... Estamos aclarando... Que el salario normal... De José... Pérez... Es de... 666... Bolívares... Como a 66... Céntimos... Su salario integral... Es de... 755... Bolívares... Como a 54... Céntimos... Vamos a aclarar... Tenemos que... Las prestaciones sociales... Equivalen a 200 días... Que están multiplicados... Por... El... Salario integral... Que equivale a... 754... Bolívares... 755... Bolívares... Como a 54... Céntimos... Entonces ya... Lo que queda es... Sumar... Vamos a sumar... Todo esto... Sumamos... 151.000... 1.08... Más... 4... 5... 3... 3... 4... Más... Más... 5... Y tenemos... Acá... El resultado total... Que es el total a pagar... De la empresa... Al trabajador... Que es de... A ver... 170.307... Bolívares... Con 76... Céntimos... Es... Algo... Fácil... Y... Sencillo... De sacar... Estos... Estos... Estas prestaciones... Estos cálculos de prestaciones... Como ven... Es una regla simple... Que tenemos que seguir... O sea... Y... Irnos por aquí... Hay que... Aclarar... Por qué... De dónde salen esos conceptos... Y... Como... Se van dando... Y... Bueno... Más o menos... Así es que funciona... El cálculo de prestaciones sociales... Este es un cálculo sencillo... Eh... Creo que me la agregué un poco en el video... Van... Casi ya media hora... Y... Esto ha sido todo... Amigos... Yo creo que... Es muy fácil... Calcular esto... Me extendí demasiado... Les agradezco que compartan este video... En este caso... Hagan preguntas... Yo les voy a responder... Está mi correo... En el... En la descripción del video... Yo les dejo mi correo... Y... Les agradezco que lo compartan con sus amigos... En caso de dudas... Me preguntan... Si tienen sugerencias... También me las pueden hacer... Les recuerdo que esto es solamente un criterio... Mi criterio... Si ustedes tienen su criterio... También lo pueden compartir... De cómo ustedes sacan sus prestaciones sociales... Porque... A la final... Yo me estoy... Yo estoy interpretando... La ley... De una manera... Y ustedes también pueden... Lograr otra interpretación... Que puede que difiera un poco la mía... O sea... Un poco parecida... Y bueno... Esto ha sido todo el video... Y bueno... Espero que lo... Que lo disfruten... Y que les... Sirva... Muchas gracias...